La Fundación del Tucumán La Fundación del Tucumán Muchas gracias a todos por participar, Virgilio te doy la palabra para dar inicio con este ciclo del encuentro mano a mano. Gracias, Sole. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar ahí. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Antes que nos concentremos a charlar con Diego, quiero hacer una sola comentario. No comienza el 26, el jueves 26, sino el martes 24, las charlas del 35 aniversario, charlas de otro planeta, con Ricardo Ariasu, que es uno de los economistas más prestigiosos del país. Y es tucumano. Así que una charla de otro planeta, pero vamos a hacer foco en la coyuntura argentina. Y después tenemos una charla con Patricia Cerrizuela, una mesa panel, Diego Saez Gil nuevamente, que se van a dar para los que se queden con ganas. Vamos a hablar de otros temas con Diego y Cecilia Flores. Así que, bueno, ahora sí. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás? Hola, Virgilio. Un placer hablar con vos y con toda la gente que nos está siguiendo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos hablando con vos. ¿Vos estás ahora en tu casa, en Silicon Valley? En San Francisco, así es. En San Francisco. Perfecto. Perfecto. Excelente. Ahí en California. Bueno, Diego, vos sos tucumano. Mucho gran parte de la audiencia que nos está escuchando es tucumana. Y seguramente muchos te conocen, pero muchos no. Así que quiero empezar con una pregunta amplia, que es, contanos de vos. Dale. Un poco para que todos te podamos conocer. Dale, será un placer. A ver, nací en Concepción. En realidad nací en San Miguel de Tucumán, pero me crié en Concepción en el año 82, es decir, tengo 38 años. Fui a la Escuela Técnica de Concepción. Soy técnico electromecánico en la Escuela Técnica de Concepción. Y después estudié en la Universidad Nacional de Tucumán, Administración de Empresas. Hice un curso en la Fundación del Tucumán, en Finanzas. Y después, bueno, tuve la suerte de irme a hacer un máster en Dirección de Proyectos en Barcelona. En la Universidad La Salle, en Barcelona. En Barcelona trabajé en una consultora, PwC, una consultora muy famosa. Y después, bueno, tuve la suerte de venirme a Estados Unidos. Primero, hacer una pasantía en Nueva York. Y en Nueva York decidí irresponsablemente volverme un emprendedor y lanzar un emprendimiento desde Nueva York. Sin tener idea de lo que significaba emprender. Mucho menos en una de las capitales más competitivas del planeta. Sin hablar bien inglés, sin tener un mango y sin conocer a nadie. Es verdaderamente un atrevido, un inconsciente. Y siempre pensé, lo peor que puede pasar es que me vaya mal y me vuelvo a casa. Y vuelvo a Tucumán con un montón de historias para contar y experiencias que me servirán. Y bueno, fue duro, la verdad, bastante duro al comienzo. Los primeros dos años fueron realmente rechazo tras rechazo. Andar sin un mango. Tratando de entender cómo era esto de empezar una empresa. Pero creo que también es, digamos, empezar en un lugar tan competitivo y tan duro. De alguna manera me subió la barra tan alta que de alguna manera me fortaleció eso, digamos. ¿Y cuál fue ese primer emprendimiento que iniciaste en Nueva York? El primer emprendimiento se llamaba We Hostels. Hostels y era una... O sea, cuando estaba en Europa y cuando llegué a Nueva York andaba viajando de hostel en hostel. Los hostels, viste, que son estos que tienen las habitaciones compartidas donde dormía en cama cucheta. Y claro, en esa época, bueno, acaba de salir el iPhone. Todavía no había ninguna aplicación para reservar hostels. O sea, si querías reservar un hostel tenías que meterte en la computadora del hostel y reservarlo. Y yo andaba de hostel en hostel y, bueno, me pregunté, che, ¿cómo puede ser que no haya una app para reservar hostels? Entonces, me asocié con un amigo que sabía un poco de programación y juntos nos pusimos a hacer esto. Que era bastante más complejo de lo que uno pensaría a primeras. Porque no es solamente la app, sino es conectar con un montón de hostels por el lugar, por todo el mundo, que te den acceso a su disponibilidad de inventario, digamos. Pero bueno, lo logramos hacer. Y después de unos años de armar esa empresa, vino una empresa de Boston, que es la agencia más grande de viajes de estudiantes de Estados Unidos, que se llama Student Universe. Y que es parte de otro grupo más grande que se llama Flight Center, un grupo australiano. Y nos hicieron una oferta de comprarnos la app, de comprarnos la empresa. Y la razón por la cual era porque ellos, bueno, tenían millones de estudiantes usando su website para reservar vuelos, y no tenían una app para reservar hostels. Entonces, como que era un match perfecto. Y nos compraron la empresa. Yo pasé a trabajar para ellos a cargo de su departamento móvil, que formamos en ese momento, que era, bueno, hay que hacer varias mobile apps para reservar vuelos, para reservar hoteles, etc. Y de hecho, creamos una aplicación para reservar vuelos, que todavía está hoy y anda espectacular. Y después de un tiempo de trabajar con ellos, me aburrí. O sea, no es que me aburrí, pero una vez que... Nos detengamos ahí un segundito. Nos detengamos ahí un segundito. Porque has dicho muchas cosas que me interesa profundizar un poco. Una es formación académica, formación académica casi tradicional, si se quiere. Pero ahí hay un emprendedor que surge. Vos tenés una familia de emprendedores. ¿De dónde viene ese espíritu emprendedor en vos? Sí. Mi viejo, que creo que está acá en la audiencia, me dijo que se iba a sumar. Mi viejo es arquitecto y siempre fue emprendedor. Es decir, mezcló la arquitectura con el emprendimiento. Mi vieja es una gran guerrera, una emprendedora de la vida. Mis abuelos son hijos de inmigrantes y emprendedores. O sea, sí. Creo que hay una historia medio emprendedora. ¿De alguna manera habías mamado ese espíritu de ir buscando, de ir emprendiendo? Me parece súper interesante. Y cómo, a partir de una experiencia de usuario, de ver una carencia, se te ocurrió que podía ser una solución y que ahí podía haber un proyecto. Hasta entonces tu vinculación con la tecnología no era tan fuerte, digamos. Estaba empezando ahí, casi. Sí, a ver, como estudié electromecánica en la secundaria, siempre me había fascinado la electrónica y la tecnología. Siempre tenía un ojo puesto en eso. Y llegar a Estados Unidos en el año 2008, cuando de alguna manera estaba explotando de nuevo. Bueno, en los 90 había habido el boom de internet, pero que después, digamos, como que se explotó en el 2001. La gente pensó que se había exagerado la era digital. Pero en el 2008 estaba realmente creciendo de nuevo. Verlo ahí en Estados Unidos, de alguna manera, me hizo decir, wow, ok, por acá va la cosa. Realmente estamos viviendo una transformación profunda de todo con la tecnología digital. Y con esa primera venta de tu primer startup, ¿Ganaste dinero? Sí, sí. De alguna manera me ayudó ahora a poder estar en Estados Unidos un poco más, sin vivir en un hostel, digamos. Correcto, correcto, perfecto. ¿Y qué sentiste ahí que habías hecho algo bueno, que se había abierto un camino? ¿Cuál fue tu sensación cuando lo vendiste a esa startup? Bueno, fue una mezcla de emociones, porque por un lado, tu empresa, tu emprendimiento, es como tu bebé, digamos, como tu creación, ¿no? Y dejarlo ir es como duro, digamos. Por otro lado, realmente vendimos porque estábamos enfrentando ciertos desafíos fuertes. Es decir, estábamos empezando a competir contra Airbnb, contra Booking.com, que había entrado ya fuerte a la parte mobile. Y entonces vimos que si no nos asociábamos con una empresa más grande, íbamos a tener muy dura, digamos. Entonces, o sea, no es que fue vender porque era la mejor opción, realmente. Claro, claro. Pero uno no empieza una empresa queriendo venderla, uno empieza una empresa queriendo que sea exitosa y poder estar en ella por muchos años, digamos, ¿no? Por siempre, ojalá. Claro, claro. Pero siempre un destino de la startup es ser vendida también. Eso no quiere decir que uno la haga para vender, pero siempre es una posibilidad, ¿cierto? Sí, 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 sí. Siempre es una posibilidad, pero no necesariamente tiene, para mí está mal pensar que eso es lo que debería pasar, digamos. Pero bueno, por otro lado, sí tuvo, bueno, digamos, realmente fue un primer gol, fue una primera, digamos, validación de que no estaba loco y de que se podían hacer cosas copadas acá, desde aquí. Qué bueno, ¿no? Interesante esta validación de que no estabas loco. Porque eso, de alguna manera, cuando una persona trabaja en algo que ya está hecho, que ya está inventado, ya sabe cuál es el trabajo que hay que hacer, y uno sabe que no está loco, porque de alguna manera uno ya sabe, o alguien le ha indicado cuál es el trabajo que hay que hacer. Cuando uno es un emprendedor tecnológico de una startup y uno crea cosas que no están hechas, empieza a hacer un camino que nadie lo hizo antes, y de eso se trata justamente, y uno duda si hay, cuánto hay de locura, o cuánto hay de haber descubierto algo interesante, y es una duda que genuinamente tienen los emprendedores, ¿cierto? Y tal cual, yo creo que uno tiene que tener un grado de locura, porque es bastante irracional creer que uno puede crear algo de cero, y especialmente algo así como una ambición medio global. entonces hay un grado de falta de prudencia, de falta de raciocinio, digamos, pero eso es lo que lleva a la innovación, ver el mundo un poco distinto, ver el mundo por lo que puede ser, no por lo que es, y ser también un poco irracional respecto a tus propias capacidades, porque si yo hubiera sido irracional respecto a mis capacidades, hubiera dicho, no, yo no puedo hacer esto, ¿quién soy yo? Por supuesto. Vos sabés que esta sensación de locura, yo hice, con la fundación hicimos dos viajes a Silicon Valley, en el segundo es que nos íbamos a encontrar, ¿te acordás? Y después no me acuerdo cuál fue el inconveniente, que no pudimos encontrarnos allá con el equipo que habíamos viajado, pero yo me volví con la sensación de decir, y ya vamos a llegar a Silicon Valley, pero afortunadamente es tan loco, afortunadamente, porque tienen esa dosis de locura que están transformando el mundo, en tantas cosas que si uno se encuentra con gente que, afortunadamente está loca, y eso le da el poder transformador, de transformar el estatus quo, de hacer algo distinto y nuevo. Sigamos ahora, si te parece con tu historia, ¿ya te aburriste de trabajar en esa empresa? Sí, y bueno, y en paralelo con eso se me ocurrió otra idea, que fue que en un momento había ido a Argentina, y se me perdió la valija, tuvimos una parada en Panamá, y la valija quedó en Panamá, la había chequeado la valija, y eso me llevó a la idea de, che, ¿cómo puede ser que no haya una valija, que uno pueda saber dónde está? Que uno pueda trackear la ubicación de la valija. Y tenía esa idea, así como en mi cabeza, pero no pensaba que la iba a hacer, porque no tenía idea de hacer algo físico, y un día estaba con un nuevo amigo en Nueva York, Tommy Pierucci, que era un emprendedor argentino también, que se acababa de mudar a Nueva York, y que él había hecho una empresa en Argentina donde hacía ropa, indumentaria, y había esto en China, haciendo mucho producto físico, para otras marcas, digamos, y él estaba como buscando nuevas ideas para hacer un nuevo proyecto, y yo le digo, che, mira, a mí el otro día se me ocurrió esta idea, ¿cómo puede ser que no haya una valija que uno pueda saber dónde está? Y este loco me dice, no, es buenísima la idea, me dice, hagámosla. Yo digo, pero yo no tengo idea de cómo se hace un producto físico, me dice, olvídate, yo me voy a China, yo me ocupo de la parte de China, y buscamos un ingeniero, y vos sabés la parte de aplicaciones móviles, así que lo hacemos. Y dije, bueno, dale, metámosle, así que fue como un nuevo nivel de locura, porque este proyecto implicaba irse a China y fabricar en China, y tratar de distribuir el producto a nivel global. Claro, claro. Interesantísimo, además, cómo surgió. Una vez más, surgió con algo que a vos te pasó, y dijiste, ¿cómo puede ser que aquí falte algo? Pensar que lo que te está pasando a vos, transformar eso en una oportunidad, pensar que eso le pasa a mucha gente, y cuál sería la solución. Una vez más, ese pensamiento, ese resorte, que te llevó a crear BlueSmart. Sí, tal cual. Sí, y también fue esto de estar prestando atención a qué está pasando con la tecnología, porque yo venía prestando atención, bueno, smartphone, smartwatch, smart thermostat, smart everything, ¿cómo no hay un smart suitcase? ¿Cómo no hay una valija inteligente? Entonces fue como, a veces simplemente, observar qué está pasando en el mundo de la tecnología, observar el mundo de las necesidades, digamos, y unir las puntas. Y estar con el networking correcto también en ese momento, porque si no tenías a esa persona con la cual te estabas encontrando y charlar, era probable que BlueSmart no hubiera existido, ¿cierto? Sí, no, tal cual. Porque esos vínculos son los que van expandiendo posibilidades también. Sí, 100%, y de hecho, bueno, lo primero que hicimos con ese proyecto fue tratar de aplicar a esta aceleradora de Silicon Valley que debes conocer que es Y Combinator, que hizo que nos mudemos a California, así llegué yo a California, y que gracias a esa aceleradora logramos levantar capital de inversores de acá de California, y con ese capital, o sea, hacer un producto físico es mucho más capital, requiere mucho más capital que hacer un software, que hacer una app, y entonces, gracias a eso, bueno, pudimos después armar la empresa. Bien, y eso, ¿cómo te fue? Porque tenés por lo menos dos historias, uno es cómo fue la historia, el crecimiento, la expansión, y después el desenlace. Contanos la historia. Esa empresa fue un lanzamiento, un cohete al espacio, y que el cohete chocó contra el planeta al cual iba, digamos. No, estuvo muy bueno, realmente, o sea, empezamos a, nos dimos cuenta de que en China significaba mudarse a China, realmente, entonces, me mudé a Hong Kong, y estuve un año viviendo en Hong Kong, que es una ciudad fascinante, es la entrada, es el Nueva York de Asia, es la entrada a Asia, y armamos un equipo muy grande, rápidamente, abrimos una oficina en Hong Kong, abrimos una oficina en Buenos Aires, empezamos a contratar ingenieros y todo tipo de personas, lanzamos el producto, empezamos a vender miles de unidades por todos lados, empezamos a salir por los mayores periódicos del mundo, el New York Times, la BBC dijo que esto era el iPhone de las valijas, y después empezaba a aparecer gente famosa con nuestra valija, Usain Bolt llegó a las Olimpiadas de Rio con nuestra valija, y no se la habíamos regalado, el loco la compró, un día me desperté y tenía un mensaje de Whatsapp que decía mira esto, y había una foto de Instagram de Usain Bolt con la valija, y así empezaron a pasar cosas muy muy locas que nunca me hubiera imaginado realmente fuera de lo que hubiera esperado cuando teníamos esta idea, y así íbamos creciendo un montón hasta que unos teléfonos Samsung que tenían baterías de litio se empezaron a prender fuego en aviones porque tenían baterías de litio defectuosas, y las aerolíneas se asustaron de que las baterías de litio eran peligrosas y prohibieron las baterías de litio, y nuestro producto tenía batería de litio que es la batería que tienen las laptops, los teléfonos celulares, hoy tienen batería de litio y prohibieron todo, pero nuestras valijas tenían baterías un poco más grandes, y bueno, de un día para el otro no podíamos vender nuestros productos, lo cual fue como una gran crisis, estábamos justo en el medio de la producción de la segunda generación de producto que era mucho más avanzada en un montón de aspectos, y bueno, la verdad que nos dejó jaque mate esa situación, tuvimos que salir desesperados a ver qué hacemos, y el consejo de la empresa donde teníamos ya inversores de China, de California, de todos lados, dijo bueno, hay que venderla a la empresa para que otra empresa nos ayude a navegar esa crisis, salimos, hablé con todas las empresas gigantes de valija del mundo, Samsonite, Victorinox, Tommy, etcétera, todas estaban interesadas, eso también muy loco, y finalmente Travel Pro, que es una empresa, la de la Torre Eiffel, en su logo, nos hizo una oferta para comprar la empresa y hacerse cargo de los pasivos que estábamos enfrentando, y por suerte dentro de todo salió todo bien, le devolvimos la plata a un montón de gente que había pre-comprado la nueva valija, pero bueno, fue duro, la verdad que fue una experiencia, fue un fracaso de alguna manera, donde se aprendió un montón en un montón de aspectos, así que... Y que es un porrazo, un porrazo, sin duda, un golpe durísimo, y además ibas a mucha velocidad, así que fue un golpe... Tal cual, tal cual. Pero dejó mucho aprendizaje. Mira, la semana pasada hablábamos con Mariela Astorga desde Australia, también era emprendedora vinculada a la tecnología, y Mariela decía profit or learning, es decir, o rentabilidad o aprendizaje, cuando no hay rentabilidad porque se tropieza el negocio, debe haber aprendizaje. Entonces, hablando de fracaso, ¿cierto? ¿Cuáles fueron tus aprendizajes de esta experiencia? Sí, sí, tantos, la verdad. Te diría que los aprendizajes más importantes fueron aprendizajes a nivel personal, digamos casi espiritual, de los cuales podemos hablar en un rato, desde el punto de vista empresarial te diría de que bueno, una de las que hicimos hacer todo tan rápido, o sea, el viento a favor era tanto al comienzo que empezamos a querer correr antes de aprender a caminar, ¿entendés? Y realmente un emprendimiento es un ser vivo que tiene que primero aprender a caminar y de ahí aprender a correr, ¿no? Me refiero a el equipo tiene que aprender a trabajar juntos, o sea, una empresa al final del día es un grupo de seres humanos coordinándose alrededor de una misión, ¿no? Y ese grupo de seres humanos tiene que aprender a comunicarse, tiene que aprender a coordinarse, es como, no sé, un equipo de fútbol que idealmente tiene que ser como el Barcelona, pasarse la pelota sin mirarse el uno al otro, ¿no? Y el comienzo, y eso toma tiempo, nosotros tratamos de correr antes de caminar y eso hizo de que ante una situación externa muy difícil realmente no estar preparados para navegar esa crisis. A ver, probablemente no había forma de escapar de esa crisis porque como te prohíben vender tus productos es bastante difícil pivotear, ¿no? Pero sí creo de que al haber estado corriendo tan rápido fue más difícil navegarle esa crisis. Así que de alguna manera la lección y que estoy aplicándola ahora a este nuevo emprendimiento que estoy haciendo es, a veces es mejor ir lento al comienzo para después acelerar, ¿no? Y crear fundaciones sólidas para el largo plazo. Perfecto. Ahora, nos metamos ahora porque vos dijiste aprendí, sí, como esto, la velocidad, la solidez de los cimientos de una empresa, pero dijiste que tuviste muchos aprendizajes espirituales. ¿Querés contar de eso? Porque me parece que es súper interesante. Más diría en este momento de pandemia donde todo el mundo de alguna manera hemos parado un poco la pelota y nos hemos puesto a reflexionar sobre algunas cosas de qué es lo que verdaderamente importa en la vida, ¿no? Hemos roto una inercia, a vos se te rompió una inercia ahí de un porrazo, pero ahora la humanidad entera rompió una inercia con la que venía y vuelvo a decir que creo que es interesante pensar esto, ¿no? De tus reflexiones y aprendizajes más espirituales. Totalmente. Yo digo que lo que me pasó con Blue Mart fue COVID para mí antes de COVID, entonces fue tal cual como lo decís. Mirá, el principal aprendizaje en relación a los negocios y a la vida profesional fue de que realmente hay que saber qué es lo que vale la pena. Entonces, con Blue Mart realmente estábamos muy corriendo por el éxito que la sociedad de alguna manera, la sociedad esta, digamos, capitalista, si querés, de la cual somos parte te incentiva que es el éxito económico, el éxito profesional, la fama, etcétera, y todo eso, la realidad es de que no es lo que vale la pena buscar. Lo que vale la pena buscar es la paz interior, contribuir a un mundo mejor, estar bien en tus relaciones personales, o sea, esas son las cosas que realmente te hacen feliz. La plata, la fama, el éxito, todas esas cosas son falsos profetas, son falsos tesoros. Y de alguna manera te reconozco que habíamos caído en esa vorágine, ¿entendés? Y estábamos jugando ese juego, la verdad que es un juego que no vale la pena jugar, ¿entendés? Entonces sí, para mí ese parate fue decir, che, pará, ¿de qué va todo esto? ¿En qué me quiero enfocar? ¿Y por qué vale la pena, para qué vale la pena esforzarse? Y creo que eso es lo que busco hoy, contribuir a un mundo mejor, estar tranquilo, y estar bien en mis relaciones personales, eso. Perfecto, es como no perderse con lucecitas de colores que te llevan a lugares que no te llenan, no te dan plenitud en la vida, y que te hacen perder justamente de aquellos lugares. Y lo que está pasando ahora es de que yo creo, o sea, lo que estoy experimentando con este nuevo emprendimiento es que cuando uno realmente busca ese otro tipo de cosas, en realidad te va mejor, en realidad te va mejor en los negocios. Correcto. Hay una especie de energía kármica que sucede cuando uno no está buscando el éxito, el éxito viene más fácil. Y cuando esta búsqueda espiritual fue, vos hiciste un viaje, si no me equivoco hasta a Tailandia, tuviste dos semanas en un monasterio budista o algo así, ¿esto fue consecuencia o causa de estas reflexiones? Digo, ¿llegaste al monasterio buscando eso o este pensamiento es propio de lo que te pasó ahí? Contale si tú. Sí, no, claramente, claramente ese porrazo me dejó bastante golpeado, digamos, y cuando quedás golpeado está bueno, viste, tomarse un tiempo para ir al nido a reflexionar y para mí sí tuve dos experiencias muy interesantes en esa época. Una fue un viaje al Amazonas con mis hermanos, entonces nos metimos ahí a una comunidad nativa en el medio del Amazonas estuvimos ahí volviendo a las raíces, volviendo a lo simple. Estuvimos en una choza de un señor que no tenía ni electricidad viviendo un tiempo y aprendiendo cómo esa gente que vive ahí en el Amazonas con nada es mucho más feliz que el que vive en Nueva York en un departamento encima del edificio más alto. Y por otro lado, sí, después de eso me fui, bueno, justo había una reunión de consejo de la empresa en Hong Kong y ya que estaba en Hong Kong dije me voy a Tailandia y me metí en un monasterio budista y estuve 14 días en silencio con unos monjes aprendiendo a meditar y obviamente en esos 14 días en silencio me fui para adentro y fue realmente reflexionar en serio de qué se trata la vida y de ahí volver con una nueva visión mucho más profunda quizás y más tranca realmente más con los pies sobre la tierra y ojalá ahora incorporando eso una nueva forma de hacer las cosas me encanta además esto que suena como metafórico pero no tiene nada de metafórico esto de con los pies sobre la tierra porque eso me parece que es lo que te da la génesis de Pachava que es tu próximo emprendimiento tener los pies sobre la tierra y sentirla a la tierra y ver qué es lo que le está pasando a nuestro planeta y haberte conectado vos con eso no solo en el viaje al Amazonas sino en el viaje este de meditación y todo eso no sé si querés que lleguemos al emprendimiento este a Pachama me encanta el nombre me parece un nombre absolutamente nuestro tal cual bueno eso en ese darme cuenta de que realmente lo que vale la pena es contribuir hoy la humanidad se encuentra frente a una crisis muy grande que es la crisis del cambio climático y la crisis de la destrucción del medio ambiente realmente o sea los seres humanos o sea eso mismo que me pasó a mí como persona de querer ir a por el éxito viene haciéndolo la humanidad desde la era de la revolución industrial estamos buscando falsos dioses en el consumismo en el querer tener más y más y en esa vorágine estamos destruyendo el planeta estamos tratando al planeta como si fuera una fuente inagotable de recursos y un basurero gigante y entonces estamos desmontando todos los bosques del planeta ya nos desmontamos más de la mitad de los bosques que solían cubrir el planeta estamos haciendo agricultura que destruye los suelos porque nos enfocamos muy en el corto plazo y en la rentabilidad de todas las operaciones estamos poniendo gases en la atmósfera que están cambiando la composición de la atmósfera y que están haciendo que el planeta se caliente mucho más lo cual va a causar que suban los niveles del mar que muchas ciudades se inunden que haya incendios y yo ahora he sido una víctima de eso se me quemó la casa en California podemos hablar de eso en un rato entonces todo eso fue algo que realmente en ese tiempo de reflexión pensé mucho en eso y dije pucha ese es el verdadero problema no que se pierdan valijas y no que no se pueda reservar hostels el verdadero problema es qué planeta le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones que realmente hoy es un peor planeta que el que nosotros recibimos de nuestras generaciones anteriores entonces vos sabés que estas dos reflexiones sobre lo que estás diciendo uno es creo que la conciencia de esto que a vos te ha pasado esta conciencia que yo también la estoy tomando estos últimos años seguramente con menos intensidad de lo que a vos te ha pasado pero tiene que ver con las nuevas generaciones a mí mis hijas me han hecho muy consciente creo que las nuevas generaciones son mucho más conscientes mucho más ecologistas mucho más en búsqueda de la sustentabilidad y creo que es una impronta y es bueno que esté pasando esa conciencia y que las generaciones mayores nos vayamos tomando conciencia conciencia de eso y te iba a comentar otro tema pero se me olvidó Diego así que sigamos te interrumpí sigamos con lo otro te sigo escuchando bueno nada y de toda esa problemática me puse a investigar bueno a ver cuál puede ser el rol en el cual la tecnología puede ser parte de la solución y no parte del problema perfecto perdón me acordé como me acordé te interrumpo de nuevo ah disculpame hay como un mantra en Silicon Valley que es make a world a better place hacer del mundo un lugar mejor es como un mantra todas las empresas en Silicon Valley eso le digo a todos los que nos están escuchando es casi un mantra todas las empresas dicen si no hacemos del mundo un lugar mejor si no impactamos positivamente en la vida de las personas no tiene sentido y es como casi el ADN de todas las empresas pero tu empresa no es que quiere hacer del mundo un lugar mejor de alguna manera se propone salvarlo salvando de una cosa que está es una visión una misión inspiradora interesante ambiciosa ya sí sí es un poco la intención no sé si salvar el mundo eso me parece demasiado pero sí contribuir un poquito a traer algunas de las soluciones entonces a ver te cuento cómo llegué a la idea primero bueno estaba leyendo respecto a cuáles son las soluciones al cambio climático y una de esas soluciones es reforestar el planeta porque los árboles cuando crecen capturan carbono de la atmósfera y ese carbono que está de más en la atmósfera es lo que está causando el efecto invernadero y el calentamiento global entonces si reforestáramos el planeta realmente revertiríamos la causa del cambio climático y eso sin mencionar todos los beneficios que nos dan los bosques los bosques son o sea por ejemplo en Tucumán se inunda Concepción todos los años porque deforestamos y el bosque no para el agua que caen en las tormentas ¿no? los bosques son la fuente de alimento para un montón de comunidades y la biodiversidad realmente es lo que permite que la tierra sea fértil o sea si Argentina sigue desmontando como viene va a haber un momento en el cual la tierra no va a ser fértil para ser limón y soja y otras cosas ¿no? entonces los bosques son semejante solución valiosa para el futuro de la humanidad y sin embargo no los protegemos no le estamos dando valor ahora me enteré investigando de que había este mercado de créditos de carbono por el cual ciertas compañías estaban buscando compensar su huella de carbono por medio de soportar o invertir en proyectos que capturen carbón en la atmósfera y eso los bosques calificaban sin embargo solamente 2% de esa plata estaba yendo a bosques y la razón por la cual era porque es muy difícil medir un bosque para medir un bosque tenés que mandar gente al bosque a que cuente los árboles uno por uno literalmente y los mida los árboles con cinta y ahí dije bueno pará tenemos imágenes satelitales y tenemos inteligencia artificial que puede leer esas imágenes satelitales ¿por qué no estamos usando eso para medir los bosques? entonces fue el mismo proceso viste che con las valijas tenemos GPS y 3G ¿por qué no usamos eso para trackear las valijas? bueno fue de nuevo estar prestando atención a la tecnología y ver un problema y unir esa tecnología con el problema y bueno me asocié con otro amigo acá en Silicon Valley también argentino que es ingeniero de inteligencia artificial y que también venía explorando ideas parecidas y lo que hace Pachama es eso o sea usamos imágenes satelitales de inteligencia artificial para medir cuánto carbono captura un bosque y con eso ayudar a traer más fondos de estas empresas que quieren compensar su huella para pagarle a los que son dueños de esos bosques ya sean privados o públicos o ONGs para proteger y restaurar bosques y eso es lo que estamos empezando a hacer es decir que el dueño del bosque pueda ganar dinero por tener un bosque tal cual porque si no no gana dinero lo termina deforestando y es lo que viene sucediendo entonces esto cambia de alguna manera la dinámica para que el dueño del bosque pueda ganar dinero por tener un bosque que le hace bien al planeta exacto y en ese sentido Argentina que en su momento fue el granero del mundo Argentina podría ser el inventario de bosques del mundo y hacer bueno Argentina y Brasil y Perú o sea Sudamérica tenemos el bosque más importante del planeta el Amazonas y después la Yunga Tucumana que de alguna manera es la última colita del Amazonas que nos llega a la Argentina o sea eso tiene un valor gigante para la causa de revertir el cambio climático entonces ¿cómo hacemos para darle valor a eso? ¿y cómo te está yendo? ahí vamos estamos recién empezando llevamos dos años con el emprendimiento el primer año fuimos muy perfil bajo y ahora sí estamos empezando a salir un poco más a contar nuestra historia están pasando cosas increíbles nos invirtió Bill Gates y Amazon que es la empresa de Jeff Bezos y el BMH que es Louis Vuitton que es la familia Arnaud de Francia es decir las tres familias más ricas del mundo invirtieron en el proyecto yo todavía no me lo puedo creer no hablé con ellos no los conocí pero hablo con la gente que le maneja su dinero y la verdad que es súper inspirador ver que esta gente está interesada en esto yo creo que toda la gente los millonarios del mundo los billonarios del mundo ven de qué de qué les va a servir su fortuna en un planeta que no es habitable entonces están muy interesados en invertir en esto pero bueno tenemos muchísimo por probar todavía tenemos muchísimo por demostrar hablemos un segundito de esto de las tres personas más ricas del mundo han invertido en tu empresa y de alguna manera si entendí bien la motivación es como ganar dinero sin duda pero no los motiva el dinero ya estas tres personas la más rica del mundo ya tienen mucho dinero los motivó seguramente la misión los inspiró tu propuesta tu misión simplemente de trabajar por la sustentabilidad por la ecología sí sí exactamente y yo los elegía eso le pasa no solo a las tres personas más ricas del planeta sino eso nos pasa a todos de alguna manera que buscamos no solo es una cuestión transaccional con el dinero sino cosas que nos impiren que nos hagan bien tal cual tal cual sí sí un poco fue así y yo creo de que en el siglo XXI las empresas más exitosas van a ser las empresas que tienen una misión inspiradora de hacer realmente el mundo mejor o de resolver estos problemas más importantes sí ¿Hiciste rondas de inversión? ¿Tenés este recogiste dinero ya? ¿En qué instancia querés seguir creciendo? ¿En qué instancia estás? Sí hemos hecho dos rondas de inversión probablemente haya que hacer más si nos sigue yendo bien porque la inversión nos va a ayudar a crecer y a expandir nuestro proyecto hoy estamos o sea hoy tenemos y si van a nuestro website pachama.com hay ya como 30 proyectos de bosques alrededor del mundo ninguno de Argentina todavía lamentablemente pero tenemos mucha mucha intención de seguir sumando proyectos en Argentina y en todos lados así que bueno mucho trabajo por hacer creciendo el equipo ahora somos una empresa 100% virtual donde cada uno trabaja en su casa a través de Zoom todas nuestras reuniones son así como esta conversación lo cual también es bastante fascinante una nueva tendencia que de alguna manera COVID lo aceleró y creo que es lo que se viene las empresas remotas y virtuales y y sí y bueno y tomándolo con calma sabiendo de que se trata de largo plazo y también sabiendo de que el fracaso es una posibilidad pero lo que pienso ahora es que bueno si fracaso con esta empresa al menos habré fracasado tratando de hacer algo que que trata de contribuir al mundo digamos si no lo hago por ninguna otra razón que por esa excelente es motivador sin duda te hago una pregunta te voy a hacer preguntas que nos están haciendo llegar la gente ¿sí? dale Patricia Bonadio Donadio de Conicet dice para alguien que busca su propósito en la vida ¿qué consejo le darías aparte de meditar? muy buena pregunta gracias por hacerla yo creo pasar tiempo en la naturaleza a mí me sirvió un montón ir a hacer caminatas largas por la naturaleza y estar sin el celular que nos quita la atención todo el tiempo estar así como muy tranquilo en la naturaleza encontrar alguna práctica espiritual cada uno tiene su espiritualidad encontrar alguna práctica espiritual para tratar de escuchar cuál es ese llamado bien profundo que tenemos dentro hay una voz interior que tenemos que cuando logramos callar todo el ruido exterior e interior de nuestra mente nos dice qué es lo que tenemos que hacer meditar definitivamente sí esas son las principales formas perfecto sin el celular lo has dicho como al pasar pero creo que parte de sería como un ítem cierto un bullet en sí mismo una viñeta alejarse tener un espacio sin el celular como para poder encontrarse porque si no es como un aturdimiento si la respuesta está adentro no afuera pero hay que dejar espacio para que esas respuestas interiores salgan el gurú está adentro no afuera excelente Nicolás José Nebel de Anquin pregunta en relación cuál es el tamaño mínimo de estos bosques porque él tiene un emprendimiento bosque de nunca jamás que son jardines más pequeños en una cuestión más doméstica entonces quería saber si eso podría aplicar o me imagino que es de tamaños más grandes digamos hoy en el mercado casi todos los proyectos son muy grandes son de mil hectáreas y hacia adelante pero lo que nosotros estamos tratando de cambiar con esta tecnología es de que sea más barato más eficiente poder certificar y que tierras mucho más pequeñas pueden ser parte o que al menos se puedan agregar varios diferentes pequeños terrenos en un proyecto agregado y que puedan participar así que sí estamos trabajando para eso me han escrito mucha gente cuando salimos en la gaceta me escribió mucha gente de Tucumán que interesada está buenísimo y lamentablemente todavía no podemos ayudar porque estamos trabajando en esa parte de poder permitir de que tierras más pequeñas participen en este mercado Ramón Saez de Osmotec pregunta mi viejo ah es tu viejo hubieras podido hacer todo lo que hiciste si te hubieras quedado en Argentina a ver claramente no porque ciertas cosas digamos lo que hablábamos del network antes o sea hacer estas empresas globales me beneficié mucho de poder desarrollar un network en relaciones en Estados Unidos en China en Europa etcétera pero sí diría de que cada vez el mundo se está haciendo más chato y internet permite de que o sea cuando yo me fui a Argentina no existía ni LinkedIn ni Twitter ni Zoom ni Whatsapp ahora existen todas esas herramientas que de alguna manera lo hacen más posible a conectar con gente de todo el mundo esto de que las empresas remotas de que las empresas están contratando gente de todo el mundo ahora lo único que tenés que tener es buena conexión a internet realmente baja las barreras para poder hacer cosas muy interesantes desde Argentina y desde Argentina hay empresas muy increíbles como no sé Mercado Libre Globand Despegar All Zero que han creado empresas globales de Argentina que realmente si bien los founders también han pasado mucho tiempo afuera o sea creo que por un lado cada vez se hace más posible hacer cosas globales de cualquier lado por otro lado es innegable las dificultades que tiene la Argentina pero de alguna manera uno tiene que pensar más allá de las fronteras es súper interesante esto de pensar más allá de la frontera porque yo veo de alguna manera el pensamiento voy a caricaturizar si se quiere pero el pensamiento más normal del empresario del emprendedor tucumano es hacer algo para Tucumán y en la bahía de San Francisco y en todo lo que es Silicon Valley nadie está haciendo algo para Silicon Valley ni para esa población ni para California están haciendo algo para el mundo y los tres emprendimientos que vos has hecho el del hostel era para hostel del mundo el de la bahía inteligente era para vender en todo el mundo este de Pachama es para todo el mundo entonces decir la escala sin duda es un setup distinto una manera de pensar distinta ¿cierto? ¿qué puedes pensar plantearnos sobre eso? porque creo que es súper importante romper los esquemas pensar que con tal cual lo has planteado vos el mundo se ha hecho más chico y de hecho a mí los viajes a Silicon Valley Diego te cuento los viajes a Silicon Valley yo tengo una inmobiliaria en Tucumán desde hace años y después de los viajes a Silicon Valley de pensar un pensamiento más global tengo una inmobiliaria internacional que vendemos inmuebles en los Estados Unidos y tengo socio en toda Latinoamérica y estoy en Tucumán ¿cierto? entonces como diciendo rompí mis barreras internas y pude crear otra empresa entonces creo que eso ¿qué puedes comentar sobre eso? 100% y creo que se viene una ola gigante a la cual espero que los jóvenes de Tucumán se suban que es hoy a través de por ejemplo Stripe Atlas podés incorporar una empresa en Delaware Estados Unidos desde cualquier lugar del planeta hoy a través de plataformas como Pioneer o Bitcoin podés pagarle y mandar plata a gente de cualquier lugar del planeta podés setear o sea hoy podés setear una empresa que está en Estados Unidos y vos estás en Tucumán vos estás en Tafiel Valle sentado en un laptop y la empresa opera en Estados Unidos y brinda servicios en Estados Unidos y lo que decís sí por ejemplo Uber empezó en San Francisco sirviendo el mercado de San Francisco pero siempre con una mente a ver cómo esto puede funcionar en cualquier lugar del planeta entonces entonces sí creo que es una cuestión de mindset y depende de qué tipo de empresa porque hay ciertas empresas que tienen una característica inherentemente local pero realmente internet y la era digital permite que se piensen servicios que puedan ser globales de cualquier lugar del planeta claro pensar un poco en lo que decías de Uber en relación a un producto mínimo viable es decir ir validando en pequeña escala pero siempre pensando que ese producto sea escalable justamente exactamente sí mira tengo otra pregunta acá que hace Walter Liendo dice te presentaron como empresario y vos dijiste que en Nueva York te convertiste en emprendedor ¿cuál es la diferencia? ¿cuáles son las diferencias entre ser empresario y emprendedor? y muchas gracias por compartir tu experiencia y tu tiempo no sé no sé cuáles son las diferencias creo que son palabras simplemente creo de que no sé pareciera que emprendedor tiene mejor branding tiene mejor marca tiene mejor percepción como que empresario es del pasado y te imaginas un tipo de traje y corbata y emprendedor te imaginas a alguien más joven con una premera da igual lo importante es que estás creando algo que estás liderando y que estás tratando de usar el mundo de los negocios para crear algo nuevo perfecto perfecto además creo que el emprendedor es el que va creando la empresa y en algún momento debe venir en empresario cierto que es ya gestionar la empresa que ha creado son como quizás dos momentos distintos dentro del momento de la creación y el momento ya de la consolidación claro Mabel Baloy pregunta algo en relación a la universidad los dos somos egresados de la Universidad Nacional de Tucumán y dice ¿qué herramientas te parecen fundamentales que deberían aprender nuestros estudiantes universitarios para formarse en innovación y en emprendedurismo? y yo además replico lo que dice Mabel y digo quiero retruco y te digo no solo en la universidad sino en la primaria en la secundaria ese es mi sueño que nosotros podamos formar tucumanos en la primaria y en la secundaria que sean innovadores que sean más emprendedores ¿qué hay que enseñar ahí? una cosa creo me parece fundamental es software software engineering o sea informática aunque no te quieras dedicar a eso conocer un poco de eso entender cómo funciona qué es posible hoy con el software me parece que es fundamental creatividad creatividad y que las escuelas no nos hagan estudiar de memoria cosas que después de los exámenes son repetir de memoria cosas sino más pensar de cero cosas nuevas sí eso perfecto sí 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 me encanta Walter Liendo también pregunta qué modelos qué programas o modelos de empresas negocios exitosas crees que podrían replicarse en Tucumán parte de la innovación a veces es ver qué está sucediendo en el mundo y qué se podría llegar a hacer en un mercado que no está todavía ¿cierto? copiar y pegar qué crees vos que podría funcionar en Tucumán que está sucediendo en el mundo una cosa que está sucediendo en el mundo muy interesante que podría obligar en Tucumán es la agricultura regenerativa la agricultura regenerativa versus la monocultura que es hacer como soja por hectáreas y hectáreas y hectáreas donde se hace tealing no me acuerdo cómo se dice tealing en español que es cuando cuando se abre la tierra ¿harás? claro cuando harás y abrís la tierra en lugar de eso lo haces sin abrir la tierra lo cual tira mucho más carbono y arruina un poco el suelo y en lugar de poner tanto pesticida y fertilizante se permite que todo se haga de una manera más orgánica va a haber una gran demanda por productos agropecuarios orgánicos regenerativos se va a pagar más por eso y entonces creo que es una oportunidad para Tucumán gracias Matías nos dice que es surco perfecto gracias surco ahí va sí sí Augusto Rossi de Genus SA dice Diego me sorprende la diversidad de proyectos en los que nos hemos enterado que has participado desde tu comienzo ¿dónde se inspiran tus ideas? ¿qué consejos podés darnos para tratar de encontrar inspiración? bueno como les decía por un lado estar prestando atención a lo que está pasando en el mundo de la tecnología y hay blogs hay qué sé yo twitter yo uso un montón twitter para seguir gente que está en el mundo de la tecnología y la innovación y hay medios que uno puede seguir para estar al tanto y después yo creo que ser muy curioso de varias cosas distintas estar siempre prestando la atención a varias cosas distintas no tener un solo lugar donde uno lee siempre todo hablar con mucha gente distinta de distintos mundos tratar de ser un puente entre distintos mundos esa diversidad generalmente la innovación viene de de conectar esto con esto que no estaba conectado súper interesante creo que es decir abrir un poco más el mundo y buscar muchas fuentes muchas personas distintas porque la rutina el mismo grupo de personas lo mismo tipo de pensamiento gente que piensa igual que vos y es difícil entrar ahí es como buscar ampliar las fronteras y nuevas fuentes porque ahí es donde se encuentra con lo distinto y ahí es donde aparecen las ideas y volviendo al tema de antes de cómo cambió el mundo de cuando yo me fui a Argentina ahora ahora tenemos por ejemplo YouTube yo creo que aprendí más de YouTube que de toda mi educación académica formal en YouTube tenés o sea querés una clase de no sé física cuántica tenés una clase del MIT de física cuántica querés aprender de budismo tenés un monje tibetano enseñándote budismo querés aprender ajedrez lo tenés a Kasparov enseñándote ajedrez entonces eso es increíble todo el conocimiento de la humanidad está al alcance de los dedos ¿no? Nos están escuchando muchos emprendedores o gente que tiene la intención de ser emprendedores ¿qué consejos les darías vos a los emprendedores? ¿qué cosas hacer? ¿qué no hacer? ¿qué errores evitar? ¿en qué fijarse? Bueno una una bastante básica es la gente con la cual uno decide trabajar hay que hay que buscar trabajar con gente que comparta los valores de uno con la que tenga complementaridad y gente que realmente tenga muchas ganas de laburar porque un emprendimiento hay que laburar bastante especialmente al comienzo creo de que la estrategia realmente tiene un rol bastante importante es decir planear imaginarse y después sí ser muy respecto a las tácticas ser muy flexible pero sí tener una estrategia saber a dónde estás yendo y poder comunicarle esa estrategia poder comunicarle esa visión con mucha claridad un emprendedor también es un storyteller un contador de historias y tenés que ser capaz de contar una historia para diferentes audiencias que todo el mundo la entienda simplificar yo una cosa que estoy haciendo ahora con Pachama es tratar de simplificar un mundo muy complejo y comunicarlo de una manera simple ¿qué más? resiliencia y persistencia te van a decir que no 89 veces hasta que una vez te digan que sí no tomarse lo personal cuando te rechazan o sea es muy fácil al comienzo enojarse cuando alguien te rechaza pensar que te están rechazando a vos ¿qué le pasa a esto? pero después no están rechazando no sé como los mormones lo rechazan 99 personas que te golpean la puerta tomar todo con humor tomarse todo más tranquilamente bien y ahí estabas hablando de alguna manera esta última parte de los consejos tenía que ver con juntar dinero buscar un buscar es decir que son los modelos obviamente el tuyo y el de funciones circunvales es decir tengo la idea tengo esto pero necesito dinero para poder escalarla o ponerla en práctica aquí en Tucumán es más difícil no está el ecosistema no está el ecosistema de hecho en Fundación estamos queriendo armar un fondo de capital de riesgo para apoyarlo así que ahí si podés después sería muy bueno que nos puedas lo que seas con eso porque es un desafío queremos ayudar a que se arme el ecosistema pero con muy poco se puede hacer mucho gracias gracias y me encantaría poder charlar después con vos de eso porque nos podés ayudar un montón tenés muchísima experiencia en eso ¿qué crees vos que miran los inversores? ya sea un familiar un amigo o un fondo de inversión ¿cuáles son las cosas que mira un inversor a la hora de decir compro o no compro? mira es muy raro de que alguien te invierta en una idea o sea tenés que mostrar algo a menos que o sea yo incluso después de haber hecho dos emprendimientos que demostraron un montón mi capacidad de ejecución cuando fui a los primeros inversores con Pachama no fui con che tengo esta idea fui con mirá lo que estoy construyendo y ya mirá lo que ya construí si bien lo que ya había construido era bastante atado con alambre digamos pero al menos ya estaba construyendo algo y es decir nadie quiere invertir en una idea en el aire entonces a veces hay gente que me escribe y me dice che tengo esta idea genial bueno hazla dale hazla hazla y cuando tengas algo haciendo ahí anda a volar con un inversor después dicho eso lo que a un inversor le importa acá en Silicon Valley al menos es cuál es el tamaño del mercado rescato una cosa perdón que te has interrumpido hazla pero hazla aunque sea chiquita hazla atada con alambre haz el producto mínimo viable no es que tengas que hacer la gran empresa hazla chiquita pero empezá a hacerla transformás idea en producto mínimo tal cual de hecho los calidados de alguna manera de hecho te cuento exactamente como lo hicimos con Pachama fuimos y hablamos con 50 empresas diciéndole che a vos te gustaría comprar créditos de carbono de bosques y desde 50 a 10 nos dijeron si la verdad bueno me firmarías un papel que diga que vos comprarías créditos de carbono de bosques y yo te los traigo y por cuánto cuánta guita pondrías dale y conseguí 10 papeles que representan 50 mil dólares en intención de compra de créditos de carbono y después me fui a un bosque en Perú a una gente que conocía que estaba haciendo reforestación y le dije che vos te comprometerías a plantar árboles a este precio si bueno me firmabas este papel y después nada no habíamos escrito ni una línea de código armaba un website que mostraba muy lindo todo y después yo fui y le dije a los inversores che mira tengo acá empresas por 50 mil dólares que ya están queriendo comprar y no tengo nada todavía imagínate cómo lo tengas entonces con esa digamos es una idea ya validada de alguna manera no es una idea ya has hecho un producto mínimo viable ya has hecho que la gente firme y ese es el paso que hay que dar perfecto algún otro tema además de la idea que crees que porque a veces el capital inicial se puede ser che quiero hacer esta idea necesito algo y bueno pones papá dame una mano con esto tío dame una mano amigo dame una mano también al principio hay un fondo familiar que puede apoyar lo segundo la persona el inversor tiene que entenderla a la idea y a mí me sorprende muchas veces bueno es lo que te decía antes de ser un storytelling de simplificar explicarle a la idea como para que la entienda tu abuela como para que la entienda quien sea ¿entendés? entonces explicarla en términos muy simples y muy A entonces B B entonces C entonces es muy claro en la explicación de la idea después tercer lugar bueno ¿cuál es el tamaño del mercado? ¿es esto un kiosco de la esquina que se va a quedar acá o es esto algo que realmente puede escalar? esto es lo que hablábamos antes de realmente mercados globales pero incluso si no fuera un mercado global es como decir che mira esto realmente puede ser muy grande hoy es chiquito pero puede ser muy grande tercero el equipo el equipo ejecutor a ver ¿quién está detrás de esto? ¿sos vos solo? si sos vos solo ¿por qué? y generalmente es una bandera roja si sos vos solo ¿quiénes son tus socios? ¿quiénes son el equipo inicial que lograste atraer? a propósito de eso y hago una pequeña interrupción y después volvés a la enumeración ¿cierto? pero el equipo vos de bosques no sabés no no estás especialista en bosques pero fui y contraté a un científico de bosques de la universidad de Maine que había escrito 12 papers científicos sobre el uso de imagen satelital e inteligencia artificial para analizar bosques por supuesto por eso la pregunta tenía que ver con el equipo ¿cuáles han sido las piezas claves en el equipo que vos has armado para tener solidez en tu presentación? claro por eso ¿quién jugadores así como este? igual la verdad es que la primera ronda cuando levantamos la primera ronda de inversión no tenía todavía ese científico de bosques pero no creo que ahí fue desde el punto de vista de equipo en este proyecto fue bueno ya lo hice antes pero sí es como que hay que buscar complementar tus capacidades y el emprendedor a veces de nuevo sos el imán que atrae los diferentes expertos perfecto ¿algún otro consejo? porque te he interrumpido yo con esto y después bueno poder mostrar el progreso que vas haciendo decir mira empezamos así después conseguimos esto después esto después esto y que la gente diga wow ok realmente van avanzando validación externa siempre los inversores bueno a ver ¿quién más está invirtiendo? es una pregunta típica y ahí es donde tenés que lograr conseguir un primer inversor para decir mira tal persona está invirtiendo o sea yo por ejemplo esta primera ronda lo conseguí primero suerte al inversor al fundador de Uber dije mira el fundador de Uber está invirtiendo una vez que conseguí eso mucha gente quiere invertir conseguir el primero es más difícil perfecto en algún momento mencionaste cómo se ve transformado la rutina inclusive con la pandemia tuya de las reuniones que estaban todos ahora reunidos virtualmente y el mundo con el COVID ha cambiado muchísimo y Héctor Javier Arrieta pregunta sobre eso qué cambió con la pandemia qué cambió para siempre qué cambió provisorio qué pasa con el trabajo y el futuro bueno creo que esto de las empresas remotas es un camino de ida acá un montón de empresas se fueron remotas para siempre Twitter Microsoft Google le dijo a la gente que hasta mediados del año que viene trabajan desde casa y después es objetivo volver entonces creo que esto del trabajo remoto probablemente sea un híbrido probablemente las empresas mantengan oficinas como para juntarse a tener reuniones pero sea mucho más flexible trabajar desde tu casa y trabajar desde la oficina pero sí la oficina obligatoria de 9 a 5 check in check out para mí terminó terminó y la pandemia terminó de matarla creo que le dio una aceleración muy fuerte a los negocios digitales o sea el otro día estaba viendo un chart del porcentaje de e-commerce versus retail versus digamos el negocio de ladrillos y en la pandemia hizo así entonces se benefició un montón Amazon Shopify y todas las empresas de e-commerce mercado libre creo que el mundo físico se va a volver cada vez más optativo y todas las herramientas de colaboración online se volvieron mucho más Zoom también se disparó viajar cambió también o sea los viajes probablemente por muchos años no se puede volver a viajar tanto como se viajaba antes y los viajes sean más locales y entonces eso está cambiando la naturaleza de las empresas de viaje sí esas son las Lucía Topa de la Facultad de Arquitectura de la UNT pregunta ¿cuál es la idea más disruptiva que resultó en esta pandemia? es decir ¿qué pasó disruptivo más allá? porque todo esto sí fue una aceleración ¿cierto? ¿pero surgieron ideas o cosas disruptivas? sí por ejemplo hay muchas pero hay una que como ejemplo una empresa que es para hacer conferencias y eventos online donde viste como en las conferencias de antes tenías como el escenario principal y hay paneles alrededor bueno esta empresa replica todo eso online y esa empresa le está yendo súper bien creció un montón y surgió durante la pandemia así un montón bien Susu Decud pregunta y tiene que ver esto quizás con esto de ser emprendedor o ser empresario ¿no? nos relaciono con esa pregunta Susu Decud pregunta ¿cuando inicias un proyecto a qué le das prioridad? uno al hacer avanzar como se pueda en pos de las urgencias oportunidades es decir uno al hacer y dos al gestionar vaya instalar la forma en que se deben hacer las cosas no primero al hacer primero al hacer recién ahora nosotros después de dos años estamos empezando a enfocarnos en la segunda parte que es ok la máquina para hacer el producto es decir diseñar la empresa primero es diseñar el producto o el servicio y después cuando ya están dando y validaste un montón de productos o servicios te empezás a diseñar la empresa bien primero al hacer mira Mariana Zuniga de Torreblanca Consultores dice una pregunta a ver dice ¿cómo captar rápidamente clientes? ¿cuál es la mejor estrategia de ventas? escuchar escuchar sí que el primer llamado con tu cliente el 70-80% del tiempo está hablando del cliente no vos estás preguntando 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 ¿qué necesitás? ¿cuál es tu problema? ¿por qué? ¿cómo podría ser mejor el servicio? ¿qué? preguntar 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 y ir y diseñar algo alineado con las necesidades del cliente otra estrategia de venta es hacerse amigos yo a mí no me gusta vender pero sí me gusta hacerme amigos entonces cada nuevo llamado digo bueno acá es la oportunidad de hacerme amigo con alguien y charlar de la vida somos seres humanos y estamos relacionándonos de humano a humano me encanta me encanta además lo que tiene son frases que se las dice rápido que se las escucha rápido pero yo no quiero que pasen porque me parece que esto decir esto de escuchar al cliente de prestar la atención de tratar de satisfacer sus necesidades de entenderlo no solo la clave para vender sino para para darle sentido a la empresa una empresa que los clientes han cambiado todos nosotros ha cambiado y todos los que son los empresarios que están aquí de alguna manera han escuchado en su momento a los clientes pero ahora esos clientes han cambiado y tienen que volver a escucharlos a repensar su modelo de negocio de forma permanente ¿qué puedo decir en relación a esto? porque hemos hablado mucho de los emprendedores pero ahora el empresario el empresario que de alguna manera en Argentina está en la tormenta perfecta porque hay una crisis económica pero además el mundo está transformándose y nosotros los invitamos mucho a que revisen sus modelos de negocios para hacerlos perdurable porque una empresa para hacerlos perdurable debe estar revisando permanentemente su propuesta de valor y su modelo de negocio porque cambia el mercado porque hay nuevos competidores porque cambia el cliente porque bueno cambiaron algunas reglas del mercado ¿qué consejo o sugerencia le darías vos a los empresarios para que en esta época de pandemia tan difícil puedan sobrevivir con sus empresas? Sí a ver creo que cada vez más es más importante que nunca la flexibilidad es decir estar abierto a nuevas ideas más importante que nunca la humanidad en el sentido de las personas es decir las nuevas generaciones por ejemplo nosotros en Pachama yo no uso la palabra empleado no me gusta la palabra empleado emplea usado ¿no? ¿qué? o sea son equipo ¿entendés? entonces creo que las nuevas generaciones que son las que traen el talento yo ya me siento viejo soy el más viejo de mi empresa ¿entendés? son realmente quieren ser tratadas como seres humanos que son no como recursos humanos ¿no? y sí como vos decís está cambiando todo el tiempo así que hay que estar aprendiendo y adaptándose y a mí esto que decís vos a mí creo que así como yo decía que el empresario cambió el cliente también cambió el consumidor de trabajo si se quiere el empleado el colaborador también está pidiendo otras cosas a las empresas y hay algunos empresarios que reniegan porque no pueden encontrar el talento que están buscando lo que sea pero creo que mi invitación sería que siguiendo lo que vos acabas de decir que revisen su propuesta de valor que es lo que están ofreciendo a la gente porque la gente no busca hoy lo mismo que hace 30 años busca un lugar de trabajo que muchas veces no solo importante empresa ofrece o busca tal cosa sino que tenga un clima de trabajo que sea más humano el trato y que sea bueno más inspirador inclusive el aporte que hagan creo que eso ha pasado en toda la humanidad pues creo otra cosa totalmente otra cosa creo que es el paradigma del pasado era de que las decisiones se toman en el centro o en la punta de la pirámide y bajan hacia abajo las órdenes en un mundo tan cambiante el que está en el centro tiene limitada información la información generalmente está en los bordes entonces hay un nuevo paradigma de organización donde las decisiones no se toman en el centro sino que se toman en todos lados decisiones descentralizadas donde no tienen que pasar por la autorización de 50.000 personas sino que realmente empoderás a la organización a tomar decisiones alrededor yo por ejemplo como CEO de la empresa no creo que soy el mejor para tomar todas las decisiones o sea tendría que ser una mega computadora conectada a todo para tomar todas las decisiones y no lo soy entonces para mí es que las decisiones se tomen y que haya sí obviamente una consulta a los expertos y a los que son afectados por esas decisiones pero de alguna manera dejar un poco más el control del centro hacia toda la organización hay un libro por cierto que tiene toda esta idea que se llama Reinventing Organizations Reinventando Organizaciones muy bueno Lamond Jack Lamond creo es un belga muy buen libro fantástico vamos lo vamos a leer gracias por el consejo algún otro libro que sugieras bueno uno que se me ocurrió antes como me preguntaban de las ideas donde vienen las ideas la inspiración hay uno un libro de Jack Johnson no perdón de Stephen Johnson que se llama Where Good Ideas Come From de donde vienen las buenas ideas me imagino que sea la traducción que habla de esto de donde vienen las buenas ideas realmente tiene muchas ideas hay un libro de un monje budista que se llama El tallador de diamantes en español creo que es el libro que habla sobre karma aplicado a la empresa es realmente un libro muy favorito en este momento el libro del fundador de Patagonia que se llama Let My People Go Surfing dejen a mi gente ir a surfear me imagino esa es la traducción está muy bueno también bueno después un libro en un momento dijiste algo que me hizo acordar un libro que se llama Build to Last Construir para Crecer de Jim Collins que es un profesor de Stanford realmente espectacular el tipo estudió miles de empresas y de alguna manera trató de entender ¿cuál era? tiene dos libros Build to Last y Good to Great ¿Qué hace perdurar a las empresas? Sí, exacto ¿Qué hace perdurar a las empresas? Qué bueno nos llevamos un montón de libros de lectura justo Walter Liendo dice Reinventing Organizations es de Frederic Lallou Frederic Lallou ya perfecto bueno Diego ¿cuántos años tenés? 38 38 felicitaciones locor felicitaciones extraordinario que habiendo 38 años es decir hace 15 años estabas quizás en la facultad todavía acá en la UNT en la quinta y en 15 años todo lo que has contado ha sido genial te mereces que te vaya muy bien ¿sabes qué? no te mereces vos el planeta se merece que te vaya muy bien así que te deseo de todo corazón que este proyecto funcione que los accionistas que están apuntando a esto les vaya bien ganen dinero y que el planeta sobre todo sea el principal beneficiado creo que en esta charla mirá que llevamos 80 minutos charlando has dicho cosas muy buenas muy valiosas creo que cuando vos estás en el ecosistema y todo lo que vos decís de alguna manera yo lo entiendo desde haber ido así le convale un par de veces pero son ideas muy buenas yo les pido a todos que lo vuelvan a escuchar al podcast en todo caso porque hay muchas cosas muy interesantes que se dicen rápido porque uno está hablando pero que están llenos de contenido y de mucha sabiduría de un mundo muy moderno y muy actual en el cual estás inmerso y lo estás sos un partícipe protagonista así que bueno muy orgulloso de que como tucumano estés haciendo todas estas cosas Diego te felicito y me encantaría que cuando vengas acá a Tucumán podamos hacer algo presencial en la fundación y que después podamos charlar un poquito sobre el fondo de inversión porque este ecosistema que hay en Silicon Valley donde todo hay abogados hay fondos hay emprendedores hay todo acá lo queremos empezar a recrear un poquitito y bueno necesitamos para porque queremos poner a Tucumán competitivo en el futuro y sabemos que pensar en términos de innovación y pensar en estos en estos términos que estamos hablando hoy ese estamos seguros que es el camino Diego te agradezco te quiero pedir un mensaje final para todos los que nos han acompañado para antes de que nos despidamos bueno un mensaje final que se me viene a la cabeza en este momento es a mí siempre me inspiró mucho la frase de la Universidad Nacional de Tucumán pez sin terra ad sidra visus capo el fundador que puso ese eslogan los pies en la tierra y la vista en las estrellas la vista al cielo ¿no? es decir mantener los pies en la tierra ser realistas entender cuál es la realidad que estamos viviendo pero nunca dejar de soñar nunca dejar de de aspirar a un mundo mejor de aspirar a a lo que no hay todavía ¿no? y de mirar hacia hacia las estrellas eso y sí será un placer ayudar con lo del fondo y y en lo que pueda ojalá que pueda ayudar más a Tucumán estaré ahí en enero en Tafil Valle si todo sale bien si el COVID lo permite y y bueno un placer estar en este momento gracias Diego gracias muchas gracias muy valiosa la charla gracias a todos por acompañarnos y los invito a que este jueves a las 7 de la tarde escuchen el último de los mano a mano un mano a mano de lujo con Oscar Luquín a un empresario insignia de Tucumán que tiene 60 sucursales en 10 provincias de la Argentina y tenemos muchísimo para aprender todos de él así que el jueves a las 7 están invitados todos gracias por haber habernos acompañado en este mano a mano Diego un fuerte abrazo y espero que nos veamos en enero acá en Tafil un abrazo grande gracias chau chau